Hola, hola, el día de hoy acompáñenme a hacer una ensalada rica de pura gelatina, ensalada de gelatina de 4 sabores y por acá ya tengo mis gelatinas hechas, ya las parqué en cuadritos, miren, en estos moldes ahora la hice esta es de piña, tengo de fresa, tengo 2 de agua y 2 de leche, que esta es de mazapán y esta es de yogur así que ahorita las vamos a preparar, tenemos que tener ya un refractario listo para preparar aquí la mezcla de las gelatinas voy a vaciar todas mis gelatinas que hice al molde para poder así hacer la mezcla vamos a vaciar los 4 sabores que hice, ya las vacié las 4 gelatinas, ahora sí vamos a vaciar media de crema ácida de la marca que ustedes quieran, media y también vamos a agregar una lata de condensada agregamos la condensada, le agregamos vainilla al gusto, que va a dar un sabor riquísimo y revolvemos, también le podemos agregar una lata de clavel, no tengo, pero no pasa nada, al rato se la agrego no hay problema, y así queda nuestra ensalada de gelatina, súper fácil, rica y pues para festejar a los peques del hogar mmm, riquísima rica, rica, rica mmm, adiós